Si me hubieras pedido, cuando yo te pedía Que te amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible, hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible, hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo